Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más Esta vez estamos en un vídeo de Captain Tsubasa Zero El Zero este, tan bonito Eh, sé que vengo tarde, de hecho vengo con 5 días tarde Permitirme bajar un poco el volumen, que si no me quedo sordo A ver, ahí estamos Pues vengo con 5 días tarde Porque, bueno, estaba bastante entretenido con el Captain Tsubasa Rise of New Champion Así que me... bueno, no es que me olvidara este juego Porque no me olvido y sigo jugando Pero, básicamente, no entraba No entré, así que, bueno, como no entré Pues no me enteré de que Metieron un step nuevo, ni evento, ni absolutamente nada Y hoy, pues cogí y entré, y básicamente lo he visto Eh, nada, voy a comentarlo súper rápido Por comentarlo, por hacer mi trabajo Y os prometo que el próximo voy a estar aquí Eh, ya he apuntado cuando acaba Eh, los que hay ahora, cuando acaba este Que es el más antiguo El del 26 del 8 Que acaba el 9, o sea, acaba en 2 días Y estaré, en 2 días volveré a entrar Miraré a ver si hay algo nuevo Y si hay algo nuevo, pues lo traeré Eh, esta vez estaré más atento Para no venir, pues, con 5 días tarde Eh, nada, han metido un step Han metido estas cositas Un evento Y... bueno, vamos para allá En el tema del step No hay mucho que comentar Es un step básico de toda la vida El primer nivel 1500 El segundo 3000 Y te da los 1050 insignias Así que bueno Para quien necesita las insignias Pues puede tirar hasta el nivel 2 A mi me hacen falta Pero no voy a tirar aquí Porque tengo pocas gemas Así que quiero ahorrarlas Sacarlas de este evento Todas las que pueda Ahorrar Eh... porque tampoco he hecho El camino de retos Así que bueno Ando un poquitín bastante pobre Y un poquitín bastante atrás O sea, un poquitín retrasado Eh... bueno, atrasado Mejor dicho En lo que podría llegar a tener Así que bueno No tengo todas las gemas Que necesito Que necesito Y quiero conseguir unas cuantas Ahorrar para cuando traigan El step de los De los samurái De los guerreros azules Que son los japoneses Que yo me estoy montando Pues... Eh... tirar ahí Y no voy a tirar aquí Eh... básicamente aquí son los de Selección japonesa juvenil Vale Estos son los jugadores Son los que tienen más probabilidad De aparición No hay ningún jugador nuevo Vamos a mirar ahora los detalles Y lo dicho Son 5 niveles El 1 y el 2 ya los veis Y el 3 pues un jugador Con habilidad de regate Garantizado Eh... Luego un jugador Con habilidad de regate También el 4 Bueno, de 3 estrellas Garantizado Y en el 5 te dan Al menos un juvenil De la selección japonesa Garantizado Así que bueno Eh... para quien esté haciendo La japonesa Elefante en jugadores Pues puede tirar Os recuerdo que muchos De estos jugadores Son los que pueden Subir a 6 estrellas Cosa que otros no pueden Eh... Nada Como veis La probabilidad Del nivel de 1 al 5 La probabilidad normal Es un 5% 95 para los de 2 Como podéis ver Un 0,5% Estos japoneses Y luego pues hay otros japoneses Que no están Eh... Beneficiados Que tienen un 0,02% Eh... El de nivel 3 garantizado Pues aquí podéis ver En el de nivel 3 garantizado No te traen japoneses O sea, a ver Te traen Pero no te los garantizan ¿Vale? Y los que te traen Pues son bastante Malos Y solo te traen Perdón Perdón Eh... Eh... Hmm... Bueno, este de Hikaru Machuillamo Podría estar bien Eh... Solo te traen 3 O sea, le traen 3 japoneses Que parece bastante pobre ¿Vale? Trayendo en cuenta Que es Eh... El step de los japoneses Pues que no te traigan japoneses Me parece bastante ¿Vale? En el nivel 3 Así que bueno Aquí te timan un poco Luego en el nivel 4 Pues tenemos Más de lo mismo Aunque aquí Ya sé que hay Eh... Más japoneses Eh... Bueno Tenemos a los 3 A... 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 Y luego el resto Son japoneses Pero no son de la selección Así que bueno Siguen siendo Bastante timo Eh... Y luego ya en el 5 Que es donde te lo garantizan Eh... Pues aquí ya sí que te salen Todos japoneses De la selección Y... Bueno Pues nada Básicamente el 3 Y el 4 Es un poco timo Y el 5 Es el bueno del todo Eh... No hay mucho más que decir De aquí No hay jugadores nuevos Así que vamos a ir directamente A lo que es el evento Que hay una cosa nueva Una cosa que para mí Es la única que vale la pena Eh... Bueno Bonificación Vemos que están bonificados Los japoneses De la selección Y las cartas de evento Y de las cartas de evento Hay una nueva Que para mí es la única Que vale la pena En tema Bueno Si no tienes las otras Y si no te hace falta las otras En tema de visiones Pues tenemos Las típicas de jugar 50 Perdón De ganar 50 partidos Que no son jugar Son ganar Y aparte de eso Pues tenemos Eh... Las especiales de este evento Que es marcar con Hyuga Dos o más goles Y ganar el partido Marcar con Hyuga Esos dos Mínimo Y con Misugi O sea En todos los niveles Vale En principiante 3 Intermedio 3 En experto En experto Y en extremo Es marcar con Hyuga 2 Y con Misugi 2 Y luego para estas cosas Pues lo mismo Bueno aquí es completar Las tres estrellas Para que te den el 6 Eh... Golpea a los jugadores Esos colares de juvenil Le marca un gol Partido diario El partido diario Con Hyuga 3 Y te da Pues eso Y luego si lo haces Con Misugi Pues te dan Esta cartita Que no me dejan verla ¿Verdad? No, no me dejan verla Eh... No sé de qué es la carta Porque no la puedo ver Y no la tengo Así que bueno Cuando la tenga Si la llego a tener Pues la traigo Si me parece interesante Y la veis Y si no Pues también la traigo Luego aquí En el tema De las recompensas Pues tenemos las de siempre Los palones de experiencia Las cartas para subir En los entrenamientos Y en los 200 Como siempre Tenemos los gacha tickets Que son los únicos Que me parecen interesantes Que te dan 50 gacha tickets gratis Y si haces el evento entero Pues los 200 puntos Los consigues fácilmente Eh... Por lo demás Qué decir Pues nada Es un evento de Como siempre Sencillito Vas Juegas Y ya está Consigues unas cuantas gemas de ahí Consigues las gemas de aquí Si haces los 9 Y luego pues tenemos Que esto nunca lo digo Pero ya que me sobra vídeo Porque solo llevo 7 minutos Pues vamos a ver Las reglas del partido Las reglas del partido Son que La categoría Japón Todas las estadísticas Más 10 Vale Entonces si un jugador Tiene categoría Japón Que vale Aquí no puedo verlos Pues te da Un más 10% A sus estadísticas Supongo que es Si a todas las estadísticas Un 10% Exacto Y luego pues vemos aquí Que pone desafío En partidos de resistencia La resistencia Permanece después del partido Juega los partidos Una y otra vez Para ganar una victoria Lo de la resistencia Permanece después del partido No lo entiendo muy bien No sé si es Que la resistencia Que se gaste En el primer O sea Juego este primer partido Y la resistencia Que se me gaste En este Pues La sigo teniendo Gastada en el segundo O como va el tema No lo entiendo muy bien Es la primera vez Que lo veo La primera vez Que me fijo Así que no lo sé Pero Ahí está Yo lo comento Por lo demás Pues nada No os olvidéis De este Ah bueno No había hablado Cierto 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 No he hablado Del mercado De este Veis Es que estoy Un poquitín A aguas Hace mucho Que no hago Ningún vídeo Del cero Y estoy un poco A aguas Pues tenemos Nada Las insignias Para subir Ya sabéis Las habilidades De evento Y aquí tenemos Esta habilidad Que me parece Bastante útil Y hay muy pocas En el juego Y así que sean Generales Que tú Se la puedas Poner a cualquier Jugador Pues no recuerdo Ninguna otra No estoy diciendo Que no haya ninguna otra Digo que ahora mismo No recuerdo otra Y básicamente Con esto Lo que haces Es interceptar Un pase Y es bastante bueno Porque Por lo menos Lo que yo sabía Y lo que yo utilizaba Y lo que yo había visto Los pases Serán el mejor arma Para este juego Porque al no haber Tantas técnicas De este tipo Que te corten los pases Si te ponías Una habilidad de pase El pase llegaba Siempre al contrario Mientras que Si te ponías Una habilidad de regate Como hay muchas habilidades De entrada Y bastante buenas Pues era bastante sencillo Que te quitara del balón Entonces yo lo que hacía En los centrocampistas Sobre todo Y en algún delantero Tenía Bueno y sigo teniendo Técnicas de pase Y así pues Paso los balones Y bueno Aseguras Por ejemplo Cuando activas Mira que el suto ese Pues aseguras Que deis los tres pases O los cinco Lo que sea Según el nivel Que lo actives Y pues Bueno Llega la técnica Y remates Y con suerte Pues metas gol A lo que íbamos Pues ha metido Esta habilidad Que es genérica Se le puedes poner A cualquier jugador De cualquier Pues categoría Equipo Lo que sea Sube con técnica Y básicamente Pues te potencia Un 10% Cuando el atributo Sea desfavorable Bueno Me gusta lo de desfavorable Porque así El poder que tú puedas perder Pues la destreza La compensa No te buffa la carta Sino que más bien Te la deja tal cual Cuando estés en desventaja Te la pone pues En un nivel neutro Y cuando estás nivel neutro Pues estás nivel neutro Yo prefiero esto Al hecho de que me buffen Cuando tenga un atributo favorable Prefiero el desfavorable Prefiero que mi carta No pierda potencia A que gane potencia Bueno Me parece bastante útil Aquí la tienes Puedes conseguirla Aquí una vez Otra, otra, otra O sea Puedes conseguirla cuatro veces Eso sí Cada vez te van a costar más Ya veis 500 1000 2000 Y la última 5000 Aparte de eso Pues para subir Para subirla Vais a necesitar Estas ¿Vale? Las insignias estas Y luego por aquí abajo Pues tenéis los balones De evolución ¿Veis? Balón de evolución de habilidad Pues aquí podéis comprarlo Y la podéis evolucionar Si queréis Los balones de traspaso También están por aquí Oye Si los queréis tirar Son 10 Luego tenéis esta Que esta va a venir Muy bien con esta carta La tabla de nivel Máximo de intercepción Que yo no sé Si tengo alguno La verdad No, no tengo ninguna Ya las había gastado todas Y la verdad Es que te va a ser útil Para si subes Pues esa habilidad Te va a ser muy útil Y luego aquí Pues nada Las libretas de Roberto Que tampoco son gran cosa Tienes aquí estas Por si subes la carta Pues oye Para no tirar en el otro lado Pues tienes aquí Si te sobra También tienes el balón De subida de pase De intercepción Y luego pues nada Las cartas de evolución De apoyo Que de estas a mí me sobran De 4 Si de 4 también tengo Todavía Tengo una Pensé que tenía además Pero bueno Como solo gastarlas Solo simplemente buscarlas Cuando las necesito Pues bueno Nada Lo que recomiendo De esta tienda Es la intercepción Que además aquí Pues tienes todas las piezas Para poder Subirla bastante No la vas a poder subir Al 10 Pero si la puedes subir Pues al 6 Hasta el 6 Puedes llegar Si no me equivoco Y si Por aquí tienes La intercepción 4 Y luego si utilizas Alguna copia Si que puedes subir Al 10 Si por ejemplo Utilizas una copia De estas Vale O sea pillas una Y en lugar de evolucionarla Utilizando una carta Pues la evolucionas Utilizando Estos balones Los balones De evolución Que está por aquí El de evolución De habilidad 3 Y aquí el 4 Y utilizas estas cartas Pues básicamente Para subirla Hasta el nivel 10 Ahora ya si que así Pues me despido De ustedes Espero que os haya gustado Que os sea útil Aunque venga con retraso Muy bien Ya ha dicho el emulador Que yo cierro el juego Porque le da la gana De todos modos Me estaba despidiendo Pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Bueno y que os sea útil Y ya sabéis Dar a like Compartirlo Suscribiros Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos veremos En un próximo vídeo Que bueno Seguramente sea Del Captain Subasar Rise Pero si no Seguís esa saga Pues seguir quedándoos aquí Porque voy a seguir Subiendo vídeos Del 0 Y voy a seguir Subiendo vídeos Pues de todas las actualizaciones Que salga y demás Es verdad que ya No le estoy dando caña Como se la daba antes Porque le estoy dando Mucha caña al 0 Y al Rise Pero no me he olvidado De este juego Porque me gusta He invertido mucho tiempo No me enrollo más Y nos vemos En un próximo vídeo